Como una de las actividades que lleva a cabo la Dirección de Difusión Cultural para conmemorar el 40 aniversario del ballet folclórico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se llevó a cabo la puesta en escena Raíces en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón del Centro Cultural Tamaulipas en Ciudad Victoria. Mediante un convenio de colaboración entre el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, la máxima casa de estudios estatal de Ogala, de las manifestaciones artísticas que se gestan al interior de esta institución de educación superior, la cual tiene como una de sus bases principales la difusión de la cultura en todos sus ámbitos, evento que reúne a la familia victorense. Son muy variados los bailes que se observaron, así como los vistosos atuendos con que se dio esta puesta en escena. Así también se dio la oportunidad para que el público observara el trabajo que la dependencia de la UAT pone de manifiesto con la coordinación artística de sus alumnos, participantes en el mencionado ballet folclórico, la cual habla por sí misma de quiénes somos a través de un par de canales como son la música y el baile mexicanos. La mencionada fiesta del baile es una de las muchas acciones que el baile universitario ofrecerá para la sociedad de Tamaulipas en este casi medio siglo de ser y estar al servicio de la UAT y de nuestra entidad tamaulipeca.